En plena campaña electoral, el presidente Petro miente nuevamente, manipulando a las familias más vulnerables con un supuesto transporte gratis en las ciudades. No crean, lo que realmente significa ello es que es un impuesto disfrazado como subsidio de transporte o de Transmilenio que le costaría a cada familia que va a salir de sus bolsillos 1.300.000 pesos al año y ese cobro le llegaría mensualmente con la factura de energía. Propuestas como estas en el pasado quebraron a Transmilenio, pero ahora aumentará la inflación y el costo debido afectando gravemente el bolsillo de los ciudadanos, pues son cobradas con la tarifa de energía que tiene un efecto multiplicador en toda la economía. Bogotá necesita propuestas serias. Los subsidios deben ser responsables y solo para quienes más lo necesitan. Por eso, en vez de esa propuesta, queremos proponerle a la ciudad Transmilenio gratis el fin de semana para mitigar los efectos de esos altos costos de transporte, pero especialmente ahora un subsidio de transporte para medio millón de familias más vulnerables en Bogotá. Bogotá necesita un transporte que le facilite la vida a los ciudadanos, que sea seguro, que garantice la libertad, que valore el esfuerzo personal y que no premie a los colados. ¡Gracias!